Ya estamos de regreso, Arturo Joel Padilla, director del Fórum Cultural Guanajuato. ¿Cómo estás? De fiesta y de manteles largos, porque, bueno, siempre en el Fórum hay cosas importantes, pero ahora tienes el Festival Cervantino además. Bienvenido. Gracias, gracias Arnold. Tenemos el Cervantino, tenemos el MED también, tenemos la programación del Cervantino... Que empezó hoy. Que empieza mañana en el Fórum y que se inaugura el día de hoy. No, pero ¿no tuvieron hoy una charla temprano? Tuvimos una charla ahorita a las 12 con un jurador, un arquitecto Ashida, que es excelente, y el primer evento que tenemos es... Sí, dentro del Cervantino. Dentro del Cervantino inició con esta plática y mañana tenemos un evento de los tambores. ¿Qué es el evento inaugural hoy? Con la presencia de los príncipes de Japón, ¿no? Sí. Te lo traes para acá. El evento se presentó hoy en Guanajuato. Sé que hay algunas personas de Guanajuato que no alcanzaron boleto, que vienen para acá, entonces, bueno, bueno, de por sí va a ser un... ¿Dónde lo vas a tener? La calzada de las salles. La calzada de las salles con entrada libre. Entrada libre a las 8 de la noche, mañana a la entrada libre. Es una cuestión entre ritual y musical, pero espectacular, ¿verdad? De Japón. Sí, son 11 percusionistas japoneses. Hacen un homenaje al taiko, que es este famoso tambor japonés, que es una mezcla entre ritual y un espectáculo. Es una mezcla muy interesante porque no solamente es musical, es escénico. Es decir, importa no solamente tocar el tambor, sino cómo lo tocan y cómo el cuerpo se expresa en esa relación. Hasta dancístico. Hasta dancístico. Hasta dancístico. Entonces, es todo un espectáculo, no es solamente musical, es dancístico, es escenográfico, es muy integral. Entonces, bueno, lo vamos a tener en la calzada. ¿Un grupo para cuánta gente en la calzada? Cuatro mil personas. Bueno, de todas maneras que se apuren, ¿no? Sí, que lleguen temprano porque sí los lugares vuelan. Sí, yo creo que sería importante que a lo mejor puedan estar llegando desde las seis de la tarde para los mejores lugares. Vamos a tener gracias una extensión de las sillas, pero bueno, va a ser un evento muy acudido. Y bueno, también vamos a tener a las cinco de la tarde un globo que aterriza en el fórum en vinculación con el Festival del Globo. Entonces, bueno, pues va a haber un público también previo. Algo de entretenimiento para todos, pues para esperar el momento de que inicie. ¿Qué otras actividades habrá en la calzada? ¿Qué son los eventos gratuitos dentro del Cervantino? En la calzada, tenemos el único evento de la calzada, es el Tokio. Tenemos ya posteriormente, al día de... Siguiente. El viernes pasado mañana, tenemos un ensamble del Centro Nacional de Música, el Centro de Música Mexicana e Investigaciones Sonoras, que nos va a compartir prácticas de vuelo. Se llama un ensamble de dos grupos. Y este ensamble, Kenia, es un ensamble muy interesante porque es un proceso experimental de música sonora, dirigido por Rodrigo Sigal, dirigido por este excelente investigador, que es director del Centro, que estuvo también con nosotros en el Teatro del Bicentenario, en Lumínico, si recordarás. Y el evento se va a celebrar el viernes... A las ocho. Diez a las ocho a la noche. En el Auditorio Mateo Herrera. Mateo Herrera, sí. Va a estar el domingo la Orquesta Sinfónica de Yucatán. En el Bicentenario. En el Teatro del Bicentenario. Bueno, esta es una orquesta que tiene no más de diez años, que se formó y va a estar dirigida por Juan Carlos Lomónaco. Y entonces, bueno, va a ser este evento, como es domingo a las seis de la tarde, como parte del Festival Cervantino. También va a estar el día dieciséis una compañía de danza LEP. Sí, muy importante. Muy importante e interesante porque es una mezcla de un manejo lumínico con el manejo de los cuerpos, con una sonoridad distinta. Es un grupo israelí que va mucho hacia la danza contemporánea. Creo que va a ser muy interesante. No es un evento que dure mucho, más bien no hay intermedios. Es seguido. Y creo que va a ser uno de los eventos más importantes del Teatro del Bicentenario. Y, bueno, este evento lo vamos a tener el PIA 16. El diecinueve, que es domingo, en este domingo noche, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, Kenia y Arnoldo, va a estar… Con Broadway Sinfónico. Con Broadway Sinfónico. Que van a ser los clásicos de Broadway. Y, bueno, también creo que va a ser uno de los eventos más importantes que vamos a tener. Música ligera, música de concierto, pero muy festiva, ¿no? Sí, muy distinto. Popular casi, pero no mezcla. Más cerca de la gente. Y creo yo que de la Auditroma de Herrera vamos a tener el evento, el concierto del año, que también se va a presentar en el Festival Cervantino de Guanajuato. Es que es Ryogoto, que es un violinista japonés. Se va a presentar en Guanajuato con la USUG. Y con nosotros se va a presentar en compañía de un pianista mexicano que es… Fernando Sainz Martín. Fernando Sainz Martín, que es… ¿Viste que es este que es familiar de Midori, que es su hermano, o no? No sé. ¿De otro violinista japonés? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Algo de la información. Pero… Es un excelente pianista. Va a estar con… No, pero el violinista. Ryogoto. 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 Ryogoto es un excelente. Él empezó a tener unos siete años y es realmente una persona con una capacidad de manejo del violín extraordinaria. Oye, y además tendrán otras actividades. Por primera vez, ¿qué es esto del Cervantino más allá de Guanajuato? Sí, sí. Los miércoles, a partir de este miércoles 15, tenemos la primera proyección. No es una transmisión, es una proyección. Porque lo que estamos haciendo es replicando lo que se presenta en Guanajuato. Ahí tienes lo que decías, la foto de los tambores de Japón. Sí, exactamente. Es hermano de Midori Goto, la violinista japonesa también. Más bien conocida como Midori, que también es una gente de primera línea. Es su hermano chiquito. Hermano, sí. Si es de familia, bueno, deben ser extraordinarios. Sí, o Ryogoto toca… El violín de manera maravillosa ya desde los 10 años ya estaba dando sus primeros conciertos. ¿Y esto que van a proyectar? ¿Qué será? Mira, no tenemos a Shakespeare en nuestra programación. Entonces, bueno, tenemos la presencia de Shakespeare. Porque, bueno, Shakespeare es uno de los… No es uno, es más bien el homenajeado en este 42 Festival Cervantino. Y tenemos… No recuerdo si me ayudas, Kenia, no sé si lo tenemos por ahí. Tenemos las transmisiones, la proyección más bien de dos eventos de mucho ruido y pocas nueces. Me parece que es uno. Y tenemos Corolario, que es otro de Shakespeare. Son dos de Shakespeare. Y tenemos dos eventos de los más concurridos en Guanajuato. No recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, van a ser proyectados, no van a ser transmitidos en tiempo real. Van a ser proyectados. Los estamos haciendo en miércoles a las 8 de la noche. ¿En los jardines? En el jardín de las esculturas. Ah, muy bien. Entonces, va a ser entrada gratuita. Completamente gratuita. Y, bueno, va a ser un evento realmente que ayuda mucho a acercarnos más al Cervantino. Y, bueno, sentarte en los jardines. Y esto es otra manera, pues, de que la gente se acerque y disfrute de estas presentaciones. Y de usar todo el espacio. Sí, va a ser lo más común, acercarlo a ser lo más cotidiano. Y coincide, bueno, la programación Cervantina con el arranque de la ópera desde Nueva York, del Met, este sábado. Sí, este sábado empezamos la temporada. La temporada 14-15 la empezamos en este sábado 11 a las 12. La empezamos con Macbeth, la empezamos a las 12 del mediodía. Pero algo que estamos tratando de retomar es que estamos generando una hora antes, unas clínicas, unas charlas. Estas charlas pretenden hablarnos al público, hablarnos de lo que es la ópera, lo que es el guión, lo que es la música. Es una hora didáctica para orientar sobre todo al público y que cuando llegue ya la ópera ya pueda tener más elementos. La transmisión en alta definición en tiempo real de lo que está ocurriendo en la Metropolitana Ópera de Nueva York. Creo que Netrebko no es tu canción. ¿Perdón? Es Ana Netrebko. Es Ana Netrebko. Bueno, tiene una voz hermosísima, es una mujer hermosa. ¿Habrá bonos para la temporada? Sí, tenemos la entrada individual de 220 pesos y tenemos una en la compra de todo el paquete hasta diciembre. En la compra de las cinco temporadas, integramos una gratis. Muy bien, pues es bueno, ahorro. Sí, es una temporada, un evento gratis. Oye, ¿habían puesto a la venta los boletos con descuento hasta el 30 de septiembre? Según recuerdo, ¿cómo les fue la venta para el Cervantino? Nos fue muy bien en los eventos que tenemos en, no todos, no podría particularizarlo, pero bueno, que el que tengo ya más datos es en Río Goto, nos fue muy bien. Estamos un poquito más bajos en lo que es prácticas de vuelo, pero el evento del auditorio Mateo Herrera más acudido, más vendido ahorita en pre-venta es el de Río Goto. Pero todavía hay boletos. Todavía hay boletos, por supuesto. Por supuesto, digo, hasta el... Pero que no se confíen. Es que es el hermano de Midori y se van a agotar, ¿sabes? Sí, van a... Una venta muy importante es a lo menos ahora ir. Porque además no estamos acostumbrados a la pre-venta, ya dices, no sé si puede ir o no. Seguimos siendo mexicanos. Creemos que el boleto lo vamos a tener hasta... Como en el cine. Sí. Y yo les digo que ya ni en el cine, porque como ahora ya reservas tu lugar, si ya llegas muy pegado a la función, pues ya te toca. Muy lejos. Y bueno, también hay algunos eventos que anunciamos boletos adotados, ¿no? Sí. Ha habido casos. Bueno, pues esperemos que así sea. Gracias, Arturo. Al contrario. Estamos muy atentos a todo lo que pasa. Los esperamos. Yo creo que va a ser interesante, padre, cubrir el tema de los... Sí, las proyecciones. No, lo de los tambores. Ah, sí, mañana a las ocho. ¿Sabes qué con la gente? Sí. ¿Cómo lo recibe la gente? Un poco más que el espectáculo de la cena. Sí. A lo mejor organizarlos ahora. Los esperamos. Mañana vamos. Los facilites. Encantadísimos. Entrar con cámaras. Ah, sí. Es cámaras de ustedes. Es cámaras de ustedes. Bueno, gracias, Arturo. Al contrario. Quenía, muchas gracias. Atentos a lo que pase en este tema de la censura en el campus Irapato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Seguimos pendientes. Voy a una pausa.